Hola gente de Youtube Estamos acá con Guillermo, Jennifer y Cristian en un día lluvioso grabando otro capítulo más Y casualidad que justo está lloviendo hoy y ahí en el juego también ¿De qué juego es? Alone in the dark Un poco de ambiente Ya agarramos todo ¿Salí ahí? Espera que me está costando un poquito ¿Cuántas visitas en el video de haciendo ensaladas? 150.000 31 visitas de haciendo ensaladas El record Creo que la llave que tenemos Se merecía eso, bueno No Ve ¿De acá a dónde íbamos? Eh, vamos a abrir todas las puertas Ah, sí De acá íbamos así ¿Habría ahí esa? No, esa no se podía con ninguna de las dos llaves Que en el capítulo 4 creo que lo comprobamos Esto estaba vacío Esto estaba vacío El cofre no se podría agarrar Esto decía algo de un autor Después íbamos así Que terror Abríamos esta puerta ¿Es la que le salió con la llave? Sí Había un bicho acá Con la luz 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 El personaje es medio tonto ¿Te gusta sacarle sangre a los animales? ¿Te gusta sacarle sangre a los animales? Ah No hay así Por fin Acá Acá había un diarito Un papel decía Eh 1408 Supongo Porque no lo puedo Localizar Ahí 1408 Acá agarrábamos una llave La llave Y un medallón Eh ¿No sabrá? Sí Sí Dale Pero me voy a este Estoy arrancando En vez de hablar ¿Jugá muchacho? Estoy jugando mientras que hablo Está en meta Dar vuelta Como una foca Acá Acá ya está Creo que había Algo por acá No, 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 no No A ver A ver acá Acá había algo Sí, la llave y La llave y el medallón ¿Ya la agarraste? Sí A ver la cama ¿Cómo dice tu madre? Eh, no Creo que no había nada Ay, qué malo con la madre No 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 Vamos De acá nos vamos De acá vamos al cuarto de la vieja Abrí la puerta de dos puertas La puerta de dos puertas La puerta de dos salas Es la que iba a ser No sé Un poquito de boca ¿Tú qué? ¿En el corredor? Sí De acá va a andar para abajo De acá para abajo Oh, pero es monstruo No, de abajo Porque nos saltamos mucho camino ¿Te aseguro? Si, tenemos 140 de bala ¿Estás seguro? Si Nos saltamos medio camino más o menos Oh, anda el perro ahí La manchita, se soltó la manchita Corré Ahí la veo por el espejo No, era por ahí Ay Ahí viene la manchita corriendo La mamá está comiendo ahí atrás con su toalla En la cabeza ¿Cuándo hice? Para el cuarto de la abeja No me acuerdo por ahí donde era Pero por eso te digo así ¿Acá que había? ¿Qué te? Ahí Ahí era la cuarta de la abeja Tenía agarrar las balas Las agarrar las balas de adelante Ah, chico No, tenemos pocas balas No, tenemos pocas balas 140, ¿qué te quedó bien? 144 Pero ahora tenemos pocas, mirá Yo tengo el encendedor más, la broma ¿Qué es el encendedor? El encendedor que hay ahí Sí, esto ya lo jugamos como un movies Ay, qué lindo gatito Un interruptor No sirve de nada No, no es cierto Sí, es para la puerta Por si no viste la puerta de la escalera Ah, mirá, acá tenemos este barba también No, no, está rica la comida ¿Esta fue una de la puerta todavía allá afuera? Eh, no, esa puerta Esa puerta marchó Ya Estaba pensando en esa puerta todavía Tenemos esa puerta Hay otra puerta después de esa Y también hay Hay una escalera Que no hemos podido subir Esa puerta al principio para mí ya marchó Recordá, el video que vos hablabas de De La biografía de este loco No, no, no quedó Porque fue el que se rompió Por si querés Si querés hablar mientras Buscarlo después En realidad no sé para qué mierda Tenía 33 años este tipo Se llamaba Creo que Tom No sé qué No sé para qué hay que venir a buscar este A la señora mayor No se puede decir para la otra No hay que decirlo Porque en el primer video Ya te aparece la información de este tipo Sí, pero en inglés No, en español Sí, te jugué a estar en inglés Creo que estaba en español Creí que estaba en español ¿Sobreviviremos? Tiene otro botiquín Ah, que está rojo Ah, entonces te falta Si estaba rojo Si querés grabá ahora No, ahora vamos a grabar Podría grabar ahora, no, por las dudas, ¿no? Ah, sí Porque después pasa Después pasa Que Después pasa lo que pasa Que no sale En el libro Sí Porque después pasa lo que pasa Y no guarda Guillermo descubrió que no podés grabar Encima de otra cosa No podés grabar, sobreescribí Tenés que ir grabando para abajo Es raro igual Podés grabar No, esa puerta no No la hagas primero No la hagas No grites Pero la llave, que capaz que era para esa puerta cerrada Eh, no, si ya la probamos No No la probamos Ya la probamos Al otro día le pedí a la vuelta que salimos La probamos No entiendo Pero, y la señora mayor que estaba encerrada Atrás de un lugar secreto De la pared O capaz que hay otra entrada Ah, capaz que esa puerta que nos abre lleva ahí Que no probamos la llave todavía Y ahora le pedí está Bach No 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 No